Se me va a comprar la naranja sin mirar la cara junta Te enseñan a vender tu vida en cambio de pagar tus multas Te enseñan a correr, piéntale que no observes tu pasado Te enseñan a llover, piéntale que no mojes tu dejado Despierta, despierta tus hermanos de la siesta Te drogas psicodónicas que intentan maldecir lo poco de persona que han dejado en ti Revienta, despierta del cartel de la reventa Hoy el supermercado te ha dejado de vender por no valer ni el cuero de tu piel Te enseñan a tocar la fruta para odiarla de por vida Te enseñan a cantar los números que da la lotería Aprendes a sumar el número de cromos de la vida Con tal de no restar los libros nuevos de tu estantería Aprendes a beber con tal de que tu mente siga en coma Aprendes a comer con tal de que vomites lo que comas Despierta, despierta tus hermanos de la siesta Te drogas psicodónicas que intentan maldecir lo poco de persona que han dejado en ti Revienta, despierta del cartel de la reventa Hoy el supermercado te ha dejado de vender por no valer ni el cuero de tu piel Oh 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 a tus hermanos de la siesta, de drogas psicotrópicas que intentan malrecir, lo poco de personas que han dejado en ti. Revienta, descuérdate de la reventa, hoy el supermercado te ha dejado de mentir por no valer ni el cuero de tu piel.